Amigos, ¿se creen que voy a hacer el día de hoy? Me voy a pintar el cabello. ¿Sí se manchó? Sí. ¿Sabes qué es lo que tengo miedo? Que cuando me esté pintando, me voy a pintar la piel también. Tengo las orejas todas rojas. Es un rollo hacer esto, ¿eh? Pensé que iba a ser más fácil, pero no. Hoy pienso que hubiera ido con una persona tan profesional. Amigos, ¿se creen que voy a hacer el día de hoy? Me voy a pintar el cabello. ¿Para qué o qué? Así es, me voy a pintar el cabello de un color muy, muy, muy exótico. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Le dije a Sondra que tenía una cita, pasarme mi cabello. Pero lo que en realidad voy a hacer es que me lo voy a pintar color rojo o color morado. Tenemos dos opciones. Este es el morado y este es el rojo. Pienso que el morado no se me va a ver tanto porque mi cabello es muy negro. Entonces yo siento que el rojo va a jalar más. Yo me lo quería pintar originalmente blon, o sea, rubio. Pero no se puede porque mi cabello es muy negro. Entonces no va a jalar el color. Entonces nos lo vamos a pintar rojo y vamos a ver la reacción de Sondra. A ver si no me quedo soltero, a ver si mi mujer no se enoja. Vamos a ver qué pasa. Siento que la reacción de ella va a ser muy buena. Entonces vamos. Vamos a llevar un rojo. Rojo, lo vamos a ver con cabello rojo. Qué sexy me voy a ver. Ya salimos de la tienda. Ahora yo me pregunto en dónde nos vamos a pintar el cabello. Jessica, tú me vas a ayudar, pero no sé en dónde lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer atrás de la tienda. Vamos atrás de la tienda, que es buena idea. Porque no sería buena idea hacerlo allá en la casa, porque Sondra puede ver por las ventanas. No, Sondra nos va a ver. Si lo hacemos dentro de la casa, Sondra nos va a ver. Entonces tenemos que hacerlo en un lugar donde, pues, podamos hacerlo y tengamos el tiempo para hacerlo. Vámonos. Ya va a llover. Ese va a ser un problema, que va a llover. Sí, mira. Ojalá que no llueva. Vámonos. Vamos a abrir la botella y vamos a ver si sí es un rojo fuerte. A la máquina. Imagínate, Jessica, que no se me vaya quitando la pintura. No, se tiene que quitar. Ok. Pues vamos a, tenemos que remover eso, porque si no nos va a quedar una mancha. Entonces no podemos tener evidencias. No manches, ve qué cuchillero acabo de hacer. Acá traigo un trapo. Bueno, eso se me va a quitar. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir atrás de la tienda. Nos vamos a ir atrás de la tienda y ahí me vas a ayudar. O sea, mi gorra, imagínate, voy a andar manejando con ese, con las gorras. Ojalá que la gorra no se me manche, porque si se me mancha la gorra, será un problema. ¿Vos quítatela? Vamos, atrás de la tienda. Atrás de la tienda es donde... Estamos aquí, atrás de la tienda. Está lloviendo un poco y pues será un poco difícil que Jessica me ayude. Entonces lo que voy a hacer es que me lo voy a hacer yo solo. Vamos a ver cómo empezamos con este proceso. ¿Sí se manchó? Sí. ¿Sabes qué es lo que tengo miedo? Que cuando me esté pintando, me voy a pintar la piel también. Entonces, vamos a darle rápido. No, me veo como una señora. Ahora recargamos las cámaras en algún lugar y te pinto el cabello yo. Tú me das el retoque final. Me estoy pintando la cara y eso no me está gustando. Me estoy pintando donde no debería estarme pintando. Debes de comprar como... Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me la vas a quitar esto de aquí que me estoy pintando. Me lo quitas con el... Con el trapito. Con el trapito que tengo ahí. Ok, aquí tengo el teléfono y mi cámara en vida o muerte porque si se caen se van a despedazar. Entonces, Jessica va a terminar de ayudarme. A ver, Jessica, no voy a desagarrar la gorra con eso porque la vas a manchar de rojo. Oye, donde la manches te llamabas, Paquita, la del barrio. Donde la manches, a ver. A ver, bájate a mi nivel porque ya sabes que estoy chaparra. Échale. A ver, Paquita, la del barrio ya llegó. Rata inmunda. Pues sí me veo bien, eh. Pienso que este color sí me queda. Pienso que debería de dejármelo por más tiempo. No seas mam... Ustedes, ¿qué piensan? Ustedes están haciendo agua de la canoa, ¿verdad? La edad pesa, entonces las cosas pasan. Vámonos. Ay, no. Vamos a empezar con el proceso de remover la pintura extra porque si no la remojo, pues sí se va a ver bien. Es bien falso, entonces tenemos que tratar de remover lo más que podamos, que es bastante. Parezco un payasito ahora. Mi respeto es para la gente que hace este tipo de cosas, que se tiene que pintar y todo ese rollo. Tengo las orejas todas rojas. Es un rollo hacer esto, eh. Pensé que iba a ser más fácil, pero no. A mí pienso que hubiera ido con una persona profesional. No tenemos agua, vamos a echarle saliva. Oye, sí que no me está gustando, sé que me estoy viendo muy rojo. Parezco... Betabel. Betabel, les parezco un Betabel. ¿Qué va a decir mi mamá cuando me vea? Una hora después. Ok, pienso que este rollo ya quedó. Yo ya quedé bien pintadito, bien arregladito. Entonces, ahora nos vamos a ver qué dice Sondra. ¿Estás serio? ¿Te gusta? Esto es un rollo. No, es mi rollo real. Mira, mi vecina no me cree que sí lo hice de verdad. No, estoy serio, mira. Si no lo ha visto, voy a mostrarla a ella. Me gusta. Le gusta. ¿Cuándo te vas a ir? No, hermano. Me gusta. Me gusta. Que a mi vecina le gustó. Si a mi vecina le gustó, entonces quiere decir que vamos por buen camino. Vámonos. Sondra está ahí en el sillón. Sondra está en el sillón. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres recordar una reacción? Dios mío, señor Simon y... ¿Qué fue lo hiciste? Me pinté el cabello porque yo pensaba que de esta... ¡Ven! Se ve bien, fíjate bien. La vecina dice que se ve bien. Ella dice que se ve bien. Chicos, ¿por qué? Yo... No es... ¿No te gusta? ¿No te gusta? Tampoco. ¿Te gustas? Ella dice que se ve bien. Michelle dice que me gustas. Yo no tengo... Yo no tengo palabras, la neta. Yo pienso que tú necesitas ir y pintar negro otra vez. Y... Ya. Yo pienso que se ve bien. Jessica, ¿qué piensas tú? Está horrible. ¿Qué es? Me veo un poco mariposo. A mí se me hace que eres mariposo. Te ves mariposo y cuestionable. Muy cuestionable. Eres guapo. Por todo. No, no mientas por convivir. Tampoco. Tampoco no se puede... Pero, 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 no me gusta. No me gusta, no me gusta nada de esto que veo. Nada. Entonces ya no vas a creer si tengo un cabello. No, y maneje yo pintar mi cabello esto calor. Ah, ¿tú sí te vas a ver sexy? No. ¿Qué que no lo ve? Muy mal. Muy, muy mal. ¿Dónde tú sacas esta idea? ¿Y cuánto tiempo tú vas a tener esto que veo? Por lo menos dos meses. ¿Dos meses? Dos meses. No, no. O sea, yo no quiero ir en público contigo como así. ¿Cómo te vas a dar vergüece al amor? Lo quiero. Lo quiero. Pero tú necesitas ir a tu corte de cabello y pintar otra vez porque tú no puedes vivir con eso que veo. En mi casa, en mi casa no. Pues no, me lo voy a quitar así, me lo voy a dejar. Ok, adiós. Tú necesitas ir y arreglar tu... Yo esperaba otra reacción. Yo esperaba que dijera, oh, sí, se ve bien, bien, bien. Pero no. ¿No le gustó? ¿Qué es eso? Y tú, huele raro. ¿Sabes qué fue? Yo voy a llamar a mi mamá. Yo voy a llamar a mi mamá. Huele raro. ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo voy a llamar a mi mamá. Vamos a ver mi mamá. Oh, no. Oh, no. ¿Qué van a llamar a sus... ¿Qué pasó? Familia, ni uno contesta. Voy a llamar a mi otro hermano. Andrés. Nadie me contesta. ¿Qué pasó? Me pinté el cabello. Bueno, y piqué el... Mordo. Mira, fíjate, güey. Fíjate. Mira, mira, mira. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cómo? ¿Qué piensas? ¿Te gusta o no? Es bonito, te vas a ver. Mi mamá nunca me contesta. Cuando quiero que más me conteste, mi mamá no me contesta. Mamá. Me pinté el cabello como tú. ¿No te gusta? Mamá, se ve bonito. No, no, no me gusta. No me gusta. Oye, ya ni Sandra anda así. ¿Qué te digo? Pues me quería hacer un algo, algo diferente. Algo que se vea, pues, mejor. Algo exótico. Oye, ¿por qué pones eso? ¿No te gusta? Mira, mamá. Ay, yo pensé que te iba a gustar si quería tener el cabello como de tu color. ¿Es en serio? ¿Esto me estoy mirando? Sí, pues, ¿es en serio? Ya, déjame irme para casa para maltratarte a mi mamá. Bueno, pues, adiós. Nadie, nadie les gustan. You should call Destiny. Te voy a llamar a mi tía, le voy a llamar a mi tía. Espérate, le voy a llamar a mi tía. Ahorita ya vamos a Destiny. Your phone is going to die. Hola. ¿Qué estás haciendo, tía? Otras dos. Ando aquí, vine a comprarle un medicamento a mi mamá. Me pinté el cabello. A verte. Híjole chingada. Mira, mamá. ¿A poco no me veo sexy? Me parezco a mi mamá con el cabello así. Ay, Dios. Por aquí anda, ahorita te lo voy a enseñar. Ya le llamé. ¿Y si te contestó? Sí, dijo que... ¿Qué dijo? Yo estoy pendiente. No me gusta. No? Adiós. ¿Qué vamos a llamar a Destiny? Vamos a llamarla a Destiny ahora. Mi mejor amiga. Nuestras mejor amiga. ¿Por qué es tu hair red? ¿Qué diablos? ¿Te gusta mi hair? Oh my gosh, you look like a clown. ¿Es spray? No, es real. You look like a ginger. Oh my gosh, keep it like that. Destiny es la única persona que le gusta. Y Michelle de nuestro vecino. No mames. Tú eres la única persona que le llamó a su mamá y su mamá es como tan pendejo eres. Como, ¿por qué? Ok, bye. Ok, llegamos a la conclusión de que casi a nadie le gustó. Solamente a mi vecina y... Destiny. Mi mamá, sí se enojó. Mi hermano dijo que... ¿Qué le importa? Ok, ya la verdad, la verdad es que no es de verdad. Eso se quita. ¿En serio? Sí. Oh, gracias. Adiós. No, no, la verdad es que si se quita, se quita, se quita, pero no sé, yo quería ver sus reacciones. Gracias, porque yo no puedo vivir con un pelirrojo. Lo que más me dio risa fue mi mamá, mi mamá se llevó el premio y mi mamá. Tu mamá y yo es en la misma página. Y Andrés también. Sí, si tú necesitas escuchar. Yo quería llamarla a mi otro hermano, pero no me contestó. Oh, my gosh. Gracias. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Adiós. Si tú necesitas bañarte. Ahora. Bye. Bye.